Bueno, nosotros trabajamos, es un proyecto de gobernabilidad democrática en Bolivia, es un proyecto apoyado por el PNUD, pero que no necesariamente, no solamente difunde información del PNUD, sino que pretende difundir información acerca de gobernabilidad democrática en Bolivia, en todas las instituciones que trabajan en temas de gobernabilidad. Lo que hemos hecho es intentar trabajar con redes sociales, estamos intentando trabajar con redes sociales, para promover la difusión y la gestión de conocimiento de las temáticas asociadas a gobernabilidad. Creemos que el Facebook, el Twitter, YouTube y todas estas redes sociales en Internet pueden servir para motivar el debate público acerca de temas de gobernabilidad y además la difusión y el acceso a información. Pero también es interesante, creo, hablar sobre temas de acceso a Internet. Nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está interesada en debatir temas de política, en hablar sobre temas de democracia, de gestión de conocimientos, de gestión de conflictos, por ejemplo, pero que no está institucionalizada, es decir, no va a las presentaciones de libros, no va a las actividades que las funciones realizan. Entonces, pero que sí están en Internet o que sí están en algunas redes sociales, por ejemplo, en universidades, en centros de estudiantes, que sí debaten estos temas. Entonces, lo que queremos es promover que estas personas puedan integrarse al Internet, pero además puedan utilizar las herramientas sociales para generar debate y para asociarse a las personas que ya están debatiendo. Entonces, así entendemos el tema de inclusión, o sea, invitar a la gente que está debatiendo o que está interesada en debatir en estos temas al Internet y a los espacios que hemos creado en Internet. Bueno, en la Web 2.0, y en especial el Twitter, me ha cambiado la vida. Yo hace un año y medio era una persona absolutamente diferente, dedicada a temas de desarrollo, pero no al área de Web 2.0. Trabajaba en cosas más de dirección y de coordinación de proyectos, por un lado. Y ahora, introducirme a este mundo con algo de suerte me ha permitido cambiar de rubro laboral. O sea, ese es el primer giro que he sentido en mi vida con la Web 2.0. El otro cambio muy fuerte, creo, es sentirme todo el tiempo respaldada por una comunidad, a nivel profesional, a nivel personal. O sea, no soy yo sola, ya nunca más. Yo cuando hablo con alguien, yo pienso en mi comunidad. Sé que la gente que forma parte de la comunidad, que es la comunidad Twitter, básicamente, me apoya, sé que tengo know-how y conocimientos de los que me puedo apoyar ahí. Sé que puedo proponer un proyecto a alguien cuando no soy solamente yo. O sea, siempre hablo por producciones. Siempre hablo por alguien más. Siempre siento que ahí pertenezco a una red que está dinámica y que está funcionando. Y en el tema de proyectos me ha duplicado el trabajo. O sea, yo trabajo en el menudo ahora con el tema de gobernabilidad. En horario laboral, termino ese horario laboral y voy y me reúno con la gente, la comunidad, armamos proyectos. Hemos armado el 6 de Bol, que ha sido la cobertura ciudadana de elecciones generales del 2005 finales. Hemos armado el Ekeko, que es una revista de a las citas. Es sátira, política, pero que utiliza mascaritas de internet, de Facebook, de chat, de Twitter, etc. Y ahora estamos lanzando ya la próxima semana, pues ya son a las citas el segundo número. Me ha permitido conocer nuevos amigos aquí y fuera. Ya hay muchísima gente que yo no conozco presencialmente. Por ejemplo, a ti, a la gente que estoy viniendo a conocer acá en Santa Cruz. Y que le digo hola y que no tengo ya que preguntarle muchas cosas iniciales de su vida. Y muchas cosas incluso profundas de su vida. Y las cosas con través de Twitter. Es súper interesante, ¿no? Creo que lo único que me falta ahorita es hacer un negocio por internet. No sé si lo haría porque en la vida real tampoco lo tengo, pero quién sabe tal vez termino haciéndolo. Pero después, en todas las áreas de la vida, en todas, el Twitter y la web 2.0 me ha cambiado. Y bueno, en Gobernabilidad tenemos un sitio web que es http... www.governabilidad.org.bo. Ahí mismo tenemos el blog, que es www.blog.gobernabilidad.org.bo, la cuenta en Twitter, que es arroba gobernabilidad, y el grupo en Facebook, que es Gobernabilidad Democrática 2.0. Luego tenemos YouTube, Clicker, pero si tú entras a una de esas, entras a las otras, ¿no? Está todo interconectado. En lo personal, creo que lo más fácil para encontrarme es entrar a Twitter, ahí soy arroba e baja baja liana, y ahí ya te enteras, tengo algún blog, no, no soy muy bloguera, tengo un blog de comidas, que lo tengo con dos compañeros más, y ahí te vas a enterar cuál es, la papila se llama, y después tengo otro blog de personal, pero que está muerto hace un año, o sea que yo muy bloguera no soy. Y bueno, en Facebook ahí me encuentras como liana.guiloso. Gracias por ver el video.